Chicos, no, ayer, ayer yo participé, eh, mi amiga, la Mai, estaba preparando chocolate y me dedicó un chocolate, hice un chocolate que está escrito make-up, entonces yo dije, boluda, bolu, ¿te puedo llamar? Dame mis chocos en tu like. Mai, 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 déjame comer, quiero, porque, porque no me atendía, chicos, ella, ella no estaba viendo mi Discord, chicos, este solo pasa entre panas, ya saben, yo con las panas que llevo re bien, soy así, así que no se asusten, ahí va, zorra, mírame, mírame, follaré, deja de mí, háblame, contesta, oye, dame eso. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tóxica? A veces, a veces. Eso.